¡Hey chicos! Antes de empezar el video, quería decirles que voy a estar haciendo directo todos los días, tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora, Perú, en StreamCraft, que está en la descripción, así que vayan a seguirme ya, que ahí los voy a querer ver a ustedes siempre, siempre en directo junto conmigo para jugar muchas, muchas cosas que estoy muy, muy emocionada y de verdad, de verdad quiero que ustedes me apoyen y estén ahí conmigo jugando todos los días. Y también quiero decirles que ya tenemos página de Facebook, así que si ustedes tienen Facebook o lo que sea, pueden también darle ahí en la descripción esta, seguirme y enterarse de muchas cosas, muchas cosas que se vienen para el canal y para todo, y bueno, eso, quería decirles también que los quiero mucho y muchas gracias por apoyarme, igual mi Twitter y todo lo demás está en la descripción, no se olviden también seguir a mi mami que también sube videos, así que los dejo con el video, los dejo de molestar y nos vemos, bye bye, no se olviden de dejar su like. ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hijo Tani! ¡Ay, Tani, Tani, Tani hoy día está como un niño pequeño, no puede estar tranquilo, ¿saben? ¡No puede! ¡Eso se llama Andrés, Andrés! ¡Ya! ¡Olé! ¡Bueno, estamos hoy día en una pista de carreras, chicos! ¡Y vamos a probar hoy día quién es el más veloz de todos! ¡Hoy día! ¡Yo! 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 ¡Hoy día, Pez, todo fresh! ¡Estoy congelado, amigo! ¡Hoy día, Pez! ¡Cuidado, yo te descom... ¡Se congelaron! ¡Chicos! ¡Hoy! ¡Ah, yo no puedo! ¡Yo tampoco! ¡No, chicos! ¡Quiero descongelar! ¡No sé! A ver, espérate, déjate ayudo, ahí. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Tacalos! ¡Ahora sí se ha tocado! ¡Cuidra, manita! Bueno, chicos, cada uno agarra el carro que quiere llevarse. ¡Yo quiero el blanco! ¡Este! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo quiero el rojo porque el rojo es el azul! ¡Ahí! ¡Pero pongámonos acá! ¡En la meta! ¡Rápido, rápido! ¡Listo! ¡No, no! ¡Vete, Danny! ¡No te creas, hijo del forever! ¡Vamos, vamos! Pero no hay dos carros iguales. Escojan uno distinto. No sean tontos, por favor. ¡Ah, yo sí! ¡Ya! Ese es el este, no azul. ¡Apúrate, Danny! ¡Coge uno! ¡Ya, vale! ¡Listo, Piolín! ¡Vale, vale! ¡Ponte, ponte! ¡A la cuenta de tres, chicos! ¿Vale? ¡A ver! ¡Espérense, espérense! Ustedes digan en los comentarios, chicos. ¿Quién cree que va a ganar? ¿Vale? Ustedes en los comentarios digan quién va a ganar. Así que no se olviden dejar like. ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Espérate! ¡Timo! ¡Vale! ¡A la cuenta de tres! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Dos, tres! ¡Coge! ¡Pero espérate! ¡No pueden! ¡Ya apenas se está haciendo uno y ya se fue! ¡Ya se! ¡Qué trasposa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Puedes pasar! ¡Me voy primera! ¡No, me van a ganar! ¡No, no, no! ¡Yo te voy a saber! ¡Te van a alcanzar! ¡No! ¡No! ¡Alcánsenla! ¿Ustedes quién cree que termine último? ¡No! ¡Espérense, ¿verdad? Yo digo que... ¡Yo me quedé sin carro! ¡No te voy a dejar lo que te di! ¡Te dije que te ibas a quedar sin carro tarde o temprano! ¡No puedo respawnear! ¡No me caiga el mato! ¡Vamos al pergamino! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Vamos al pergamino y ven de nuevo! ¡Dale clic en el pergamino! ¡No voy a dejarlo! ¡Ya, no importa! ¡Yo estoy matando! ¿Quién es atrás? ¡Ay, no! ¡Pancreas, está corriendo! ¡No! ¡No me caiga el mapa! ¡No! ¿Por qué no te carga el mapa? ¿Cómo no te va a cargar el mapa? ¡No te carga! ¡Yo qué sé! ¡No! ¡Me quedé sin carro! ¡Chicos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me estoy muriendo! ¡Aquí pongo un carro! ¡Pero no puedo poner el carro! ¡Quítate! 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 ¡No! ¡No! ¡Pérate! ¡No puedo poner los carros! ¡Que tenemos que volver al principio! ¡Francacio! ¡Y si no te va corriendo! ¡Listo! ¿Y cómo lo pusiste? ¡Yo no! ¡Arriba en el chile! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No! ¡Lo perdí, lo perdí, lo perdí! ¡Ya lo puse! ¡Ya lo puse! ¡Ya puedo! ¡Pero qué se pasa! ¡No! ¡Puedo ganar! ¡No! 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 ¡Pero qué me estás contando! ¡Pero qué me estás contando! ¡Sí, sí, sí! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a otra partida! ¡El mapa va a ser cartado! ¡Unirse, unirse! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a empezar! ¡Pero lo menos en la próxima partida! ¡Empezar! ¡El mapa va a ser cargado! ¡Sí, ya sé! ¡Ahí va! ¡Tres, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pónganse todas sus cosas que están por aquí! ¡Listo! ¡Ok! ¡Arriba en el chile! ¡Ahorrar un carro rápidamente! ¡No, no! ¡Pero recuerden que deben agarrarte más! ¡Porque si no se van a quedar en cada partida! ¡Es verdad! ¡Tienen que agarrarte más! ¡Vale! ¡Yo ya tengo acabas antes! ¡Listo! ¡Y ahí me llevé 10! ¡Con esto es suficiente! ¡Vale! ¡Yo quiero el carro blanco! ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Prepárense! ¡Pónganse! ¡Pónganse! ¡Pero ahorita que te lo cuentes! ¡Tú buen tejido! ¡Vale! ¿Quién quiere contar ahorita? ¡Hoy día! ¡Ahorita! ¡Cuéntas tú! ¡Dani, ¿dónde estás? ¡Hoy día, Pe! ¡Hoy día, Pe! ¡Dani, apúrate! ¡Dale! ¡Dame ese biche, Pe! ¡Dale, Dani! ¡Vale! ¿Quién cuenta? ¡Un, dos, tres, acciones! ¡No! ¡Dani, yo soy propia trampa! ¡No, Pe! ¡No! ¡No, Pe! 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 ¡Ay, no! ¡Me pasó! ¡No, Pe! ¡Me pasó, Dani! ¡Ah! ¡Esas curvas! ¡Ah! 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 ¡¿Qué estás haciendo, Mentira? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡El mapa no me caiga por tercera vez! ¡Ahorita, Espera! ¡Ya estoy avanzando! ¡Yo lo estoy avanzando! ¡Ya lo estoy avanzando! ¡Ustedes se quedan atrás! ¡Voy a dejar! ¡No, no vas a ganar! ¡No vas a ganar! ¡No vas a ganar! ¡No vas a ganar! Estoy ganando otra vez Bueno otra vez no Porque lo ganó Pancrasio No se le cargue el mapa No se le cargue el mapa Me vas a ganar ahí vamos Esta parte es la difícil Me quedé sin carro otra vez Es un grito Esta parte es la difícil Mi carro otra vez No No Pancrasio No ¡No! 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 ¡La meta está ahí! ¡La meta está ahí! Me volví al principio, me volví al principio, no puede ser, le di al pergamino ¡Sí! ¡Sí! No puede ser otra vez ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Campa! Viejo Mavoso Viejo Mavoso por dos Vamos a otra más La última y la decisiva La última y la decisiva No, igualmente ya gané, Calleche No, una última y la decisiva No, cállese Agarren rápido, rápido Sus carros Corren, corren, corren Agarren rápido los carros, a ver ¿Para qué me tiran esto? Agarren rápido los carros Vale, 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 voy a agarrar Ahí está, vale, listo, preparados Pero, pero, pero Apúrense ¿Qué están esperando? Ya, 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 preparados, preparados Yo me voy en este Ya, apúrense, chicos Más preparados que nunca Vengan, Pancra, ¿y el Dani dónde está? ¡Dani! ¿Dani? ¿Se le cayó? Pero por allá va adelante, por allá va adelante Ay, no importa, ¡vamos! ¡Corren! ¿Pero qué haces? El Dani no importa, el Dani no importa El Dani, ¿qué se fue, Dani? ¿Qué se fue, Dani? Porque Dani es un tramposo Dani es un tramposo Y se puso Se puso enojón Porque no pudo ganar Porque le ganó a Pancracio ¡Oh, se puso los hacks! ¡Qué malo! Pancracio ¿Qué es un hacker? ¿Qué? ¿Qué te parece de que Dani no quiere que ganes? Y por eso se fue ¿Por qué? Es que Dani Dani se va a gastar la voz Habla mucho, pobrecito ¿Y qué tiene que ver eso? ¡Cállate, tonto! ¿Qué se va a gastar la voz? ¡Aaah! 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 ¡Ya, pero... ¡Ya, pero...! ¡Ya, pero...! ¡Ya entendimos que no se ganó el mapa! ¡Ya lo entendimos! ¡Ey, ya me quedó petado! ¡En el mambo! ¡Ay, cómo te vas a quedar petado en el mapa! ¡Dani! ¡Dani! estoy viendo la trampa estoy viendo la trampa que detrás tú no puedes ganar la competencia competencia hola te estoy viendo dan y no sé no bueno dan y te estoy viendo y lo que dijo lo que está haciendo trampa no está haciendo trampa que no está pasando no también no para mí la venta la venta no no pudiste contra mí gana Por fin, Morita, mira Ya sé, por fin Son unos tontos Morita la feita ¿Qué te pasa? ¿Me respetas? Vale, vengan aquí, chicos Vengan aquí, vengan aquí Debemos despedirnos Debemos despedirnos Vamos, vamos, vamos ¿No puedo moverme? Ahora sí, vengan aquí Hay que despedirnos Sí, vamos a despedirnos el video del día de hoy Dejan de tirarme sus cosas, Dani ¡Dani! Adi, 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 por favor ¿Pero por qué? ¿Qué somos? ¿Qué somos pollitos? ¡Abuelo! ¿Abuelo? ¡Abuelo, por favor! Alguien, por favor, transforme al abuelo de una vez Transformate ¿Cómo hago eso? Transformate, ¡abuelo! Bueno, chicos Que todos nos transformamos, míranos Si les gustó el video, no se olviden de dejar su like Suscribirse, ahí está, se transformó ¡Suscríbanse! Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbanse! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Buenos, robados! ¡A la próxima! ¡Gracias!